En Colombia, departamento de Santander, a 185 kilómetros de Bucaramanga, se ubica en Sino, un municipio adscrito a la provincia de Guanentá, con 417 kilómetros cuadrados, de los cuales 0,5 kilómetros cuadrados corresponden al área urbana y 416 kilómetros más al área rural. En Sino está a 1.850 metros sobre el nivel del mar y fue fundado el 15 de febrero de 1785. Dinamiza su economía a través de la agricultura y la ganadería. Su temperatura promedio es de 18,3 grados centígrados. En el municipio existen amplios sistemas hídricos y un alto porcentaje de su área está dentro de la zona declarada como santuario de fauna y flora Guanentá-Altos del río Fonse, donde es posible encontrar variedad de fauna y flora como el bosque continuo de árbol de roble y una gran riqueza de frailejón. A continuación se mostrarán cuatro rutas de mágicos paisajes que albergan 431 especies de flora, 26 especies de anfibios y 162 especies de aves, 55 especies de mamíferos y 47 especies de mariposas. Ruta 1 Encino Páramo de la Rusia, Laguna Grande, Ruta Mountain Bike Encino Santander, El Páramo de la Rusia, localizado en la parte central de la cordillera oriental de los Andes, es parte de la jurisdicción del municipio de Encino y en su área se ubica la Laguna Grande. Para apreciar la majestuosidad de esta Laguna de Agua Dulce, debemos de hacer un viaje de hora y media en automóvil desde el Parque Principal de Encino y cerca de una hora caminando hasta hallar el camino de Sotobosque de Páramo que lleva a la orilla de la laguna. Su extensión de agua que tiene 2,5 kilómetros de largo por poco más de un kilómetro de ancho, toma un tiempo de una hora en recorrerla y contemplar las aguas limnológicas estáticas que convierten su superficie en un espejo gigante. La Laguna Grande tiene 30 metros de profundidad y su altura a los cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Le hace el hogar de cientos de especies de fauna y flora, además de ser responsable de regular los caudales de varias cuencas que nacen desde su grandeza. Para regresar se debe emprender una caminata de hora y media hasta el lugar donde se debe dejar el auto. Ahora, en aproximadamente 1 hora y 20 minutos, se está en el Parque Principal de Encino. Este recorrido rodeado de magnífica flora se convierte en un sitio ideal para el mountain bike. Trepando en dos ruedas por trocha hasta casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, los amantes del enduro pueden visitar paisajes variados y abruptos, envueltos por grandes vientos típicos del clima de páramo. Ruta 2 Sendero de San Rafael Cachalú Natura Cascada de la Ducha Cascada de los Enamorados El Mirador Torre de Avistamiento de Avis El sendero San Rafael conduce a la Reserva Biológica Cachalú, que tiene un área de conservación que alcanza las 11.700 hectáreas. Allí una construcción colonial se roba toda la atención. Antes está una gran hacienda ganadera de donde se extrajo madera mucho tiempo. Hoy tiene un bosque de más de 20 años de regeneración y es un centro de investigaciones con capacidad para albergar a 15 personas. Hacemos la invitación a toda la gente, a todos los turistas a que vengan a participar acá, a conocer Encino, a conocer la Reserva Biológica. De verdad es de nosotros agradar, residirlos con agrado y alegría. Y qué chévere que toda la gente de extranjeros, visitantes acá, de todos los colombianos, acá del municipio, de toda la región, nos acompañen y vengan y disfruten estos paisajes tan hermosos. Rodeada de importantes montañas, cuenta con sitios especiales de reserva donde predomina la flora nativa, en especial 13 especies de frailejones, además de fauna doméstica y silvestre. Hemos rescatado semillas de árboles que están en peligro de extinción y las traemos acá, a este semivivero, le hacemos el video tratamiento, sacamos las plántulas y después nos las llevamos otra vez al bosque y las establecemos allá para que no se pierdan nuestros árboles que están en peligro de extinción. Los senderos ecológicos guían a los visitantes hacia distintas caídas de agua, características del lugar. La Cascada La Ducha es una de las cuencas hidrográficas que se alimenta de las imponentes lagunas del Páramo de la Rusia. Está rodeada de vegetación nativa protegida por la Fundación Natura y el sonido que produce la caída de sus aguas mezclado con el sonido de las aves, le da un toque mágico para descansar y relajarse. Al continuar la caminata, se divisa la cascada Los Enamorados que baña una gran roca negra, con un afluente de aguas lóticas de 30 metros de altura, bañadas por el río Negro y que descansan en un pozo de casi 30 metros de profundidad. Rodeada de bosque, a una temperatura máxima de 22 grados centígrados, se encuentra una torre de 34 metros de altura, cuya función es facilitar a los amantes de la naturaleza la vista hacia un panorama de vegetación y su vida animal, las aves. Ruta 3 La Chapa, Cueva La Lumbre, Cueva de los Pichones y La Variante En la vereda La Chapa, a dos kilómetros del casco urbano de Encino, se encuentra la Cueva La Lumbre. Fue hallada en 1960 por los pobladores del sector y es un sitio turístico poco explorado. Su riqueza en formaciones calcáreas de estalagmitas y los amplios salones donde se puede observar en sus techos hileras de estalactitas, hacen de esta una cueva única y de interés para propios y visitantes. Esta cueva se llama, por los antiguos, se llama la Cueva La Lumbre, ¿sí? Contaba porque aquí entraban a echar nazas, porque esto, esa quebradita que baja ahí, era muy rica en pescados y lauchas, y entonces la gente entraba y decían que era una cueva muy hermosa, muy linda. Yo sí los invitaría que visitaran la Cueva La Lumbre aquí en el municipio de Encino, Veré, La Chapa, que está cerquita de la carretera. La Cueva Los Pichones se encuentra en la vereda La Cabulla. Para explorar su riqueza espeleológica, se puede llegar en automóvil, bicicleta o caminando desde el casco urbano durante media hora. Esta formación rocosa tiene dos salidas. Está compuesta por una sucesión de roca caliza, que tiene casi 100 metros de recorrido en su interior, dificultado por una serie de rocas en forma de estalagmitas. Esta cueva, en términos espeleológicos, alberga hematófagos, alberga también estos murciélagos de diferentes clases, que son, pues, que le dan vida a este lugar. El Puente Lavareante permite disfrutar de un paisaje natural y una obra arquitectónica moderna, con 83 metros de longitud por 72 metros de caída. Su infraestructura se ha convertido en patrimonio cultural material inmueble de los encineros. En este lugar, podemos descansar con un refrescante baño en los pozos naturales y conocer el camino antiguo usado para el paso de mercancías entre Bogotá y Santander. Ruta 4 Puente Real Balneario Pozo Negro En Sino es un municipio con gran riqueza hídrica. El Río Negro es uno de sus cauces más abundantes, y el color de su agua se toma rojizo debido al tanino que expelen las raíces de varios árboles endémicos. Se ubica a tan solo 3 kilómetros desde el parque principal, pasando por el Puente Real. Allí la naturaleza ha formado un pozo natural comúnmente llamado Balneario Pozo Negro. Actividades culturales de interés turístico Desde la Administración Municipal de Encino, se organizan varias festividades que reúnen a la comunidad en torno al rescate y fortalecimiento de sus tradiciones. Las ferias y fiestas de la cordialidad y el retorno se celebran todos los años, en simultáneo con la fecha en que la Iglesia Católica celebra la Fiesta de Reyes. Este evento se desarrolla desde 1960, con 4 días de programación que incluye el recibimiento de colonias, exposición equina, muestras agropecuarias y gastronómicas, y carrozas y comparsas. La Feria Comercial Agrícola Campesina y Cultural es un festejo que reúne a los agricultores del municipio en torno a exposiciones artesanales y agropecuarias, donde se muestra a propios y visitantes la cosecha y sus derivados producidos con mano encinera. Niños y adultos participan en la cabalgata, una costumbre que los encineros rescatan año a año por la riqueza ganadera de su tierra. En esta actividad pueden participar los foráneos que aceptan la invitación y comparten su pasión por los equinos. El desfile se engalana con decenas de ejemplares en un recorrido que inicia desde las vías veredales hasta llegar al casco urbano del municipio. Los juegos autóctonos y la comida típica acompañan las festividades del municipio. Característico de su gastronomía es la mogoya, un pan tradicional hecho a base de salvado de trigo. En lo alto de las montañas encineras se cocinan las mejores, hechas por manos de mujeres que han aprendido la receta de sus generaciones pasadas. Su base principal es la harina y salvado de trigo, endulzada con azúcar y melado de panela. Esta mezcla se amasa con mantequilla, levadura y otros ingredientes que le dan un toque original. Luego está lista para ir al horno. La cálidez y pujanza de su gente, agarrida como cualquier santandreano, le invita a explorar sus tierras y conocer su zona de páramo declarada Santuario de Fauna y Flora Guanenta Altos del Río Fonse. Los senderos ecológicos, la riqueza hídrica, el área protegida, hogar de cientos de especies en vía de extinción, hacen de Encino un municipio con un amplio potencial turístico, no solo del Departamento de Santander, sino de Colombia. Descubre los mejores destinos de Santander, visita Encino, un pueblo que lleva a vivir un turismo natural, histórico, cultural y de aventura, en compañía de su gente, quienes convencidos de su tesoro, ofrecen experiencias inolvidables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.